Margarita Magaña, Esmeralda, en lo que la vida me robó, cortó el listón inaugural de esta linda pastelería artesanal, estrenando así su faceta de empresaria. Y lo primero que le pregunté fue si sus manitas tienen que ver en las delicias que aquí se sirven. No, tenemos expertos que están a las 4 de la mañana. La verdad es que queremos darles el producto al 100% y si metemos nuestras manitas no va a salir. Eso sí señores, de vez en cuando les puede tocar que esta belleza los atienda si vienen al comero a comprarle un pastelito. Claro, ¿por qué no? No, un día de suerte que no tengo llamado, aquí estoy atendiéndolo. De hecho, venimos mucho los fines de semana y nos contamos amigos actores, a desayunar porque también tenemos desayunos. Y para ver si esto era cierto le conseguí un cliente muy especial. Esmeralda, qué bueno que dejaste el tubo y que pusiste una panadería. ¿Qué hiciste caso? Le puedes poner este, le puedes hacer un paquete, este... Exacto, te puedo hacer un café si quieres. Pero ya no tienes que comprarlo. Sí. Sobréndeme. Perfecto. ¿No hay privado? Aquí no hay privado. Vamos. Ale Ávila también llegó a apoyar a Margarita y así reaccionó a todas las críticas que ha recibido Ninel Conde en el musical Amar y Querer, en donde los dos cantan canciones de José José. Sí. Yo no soy crítico, yo no soy nadie para juzgar nadie, yo me dedico a eso también. Y acuérdense que eso es como la belleza, está en los ojos de quien la ve, todo eso aprecia a ti. A ti te gusta, Juan, a mí me gusta, Pedro, a mí sí. No, no, de verdad, este, más allá de que se, puedes decir que es mal cantante si es desentonado, descuadrado, Ninel no lo es. Entonces, él me merece un respeto. Gretel Valdés también estuvo presente y para no quedarse atrás nos aseguró que muy pronto nos dará una sorpresa como empresaria. Es un poco de todo, la verdad que desde con mí todo tiene, eso es lo padre. Es algo para la mujer donde tiene que ir a un solo lugar y ya, no tienes que moverte. Ya les contaré bien, pero la van a ser bien contenta. ¿Qué tal? Por supuesto, chicos, que ahora que vengan a México tienen que venir a probar estas delicias. ¡Ya estoy bien!